La secretaria de Cultura del Estado de Michoacán, Tamara Sosa Alaniz, señaló que si se les brindó apoyo al Comité Organizador del Concurso Artístico de la Raza Purépecha con recursos económicos, incluso mencionó que se les asigna el máximo estímulo que tienen contemplado para un festival dentro de las comunidades originarias. Lo anterior, luego de que el Comité Organizador del Concurso denunciara a la Secretaría de Cultura de Michoacán por falta de apoyo y reducción del presupuesto. Solucionó estos días, me parece que hoy mismo ya se solucionó, era un tema burocrático lamentablemente, así sucede. No sé a qué se refiera con que no se apoya, hay un apoyo cada año, es el mayor apoyo que damos de hecho por parte de la Secretaría a un festival de comunidades, entonces pues ahí está el apoyo. Sosa Alaniz dijo desconocer a qué se referían con esas declaraciones, además mencionó que ya se les entregó el recurso el pasado viernes. Pues la verdad es que tenemos que hacer adecuaciones a nuestro presupuesto, pero insisto en que sigue siendo por mucho lo que recibe el festival en comparación de otros apoyos que damos, entonces pues también hay otras maneras en que consideramos que puede ir creciendo el recurso, hemos platicado con ellos de diferentes estrategias, esperamos que pudieran tomarlas en cuenta para los siguientes años, pero bueno, el apoyo del gobierno del estado estará ahí. Por último, reitero que a la medida de las posibilidades de la SECUM, siempre se apoyará a todas las comunidades. Ángel Martínez en las imágenes reportó para Noti 13, Amirani Gutiérrez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!